Seguimos con nuestra recorrida por la Facultad de Odontología de la UNE para presentarles este fin de semana el Hospital Odontológico Santa Apolonia. El Hospital Odontológico en realidad es una unidad docente asistencial que funciona en nuestra facultad para prestar servicios asistenciales a toda la población de nuestra región. Cuando hablamos de servicios, ¿qué tipo de servicios? Bueno, el tipo de prestaciones que se realizan es de todo tipo de prestaciones odontológicas. Es decir, que las prácticas tienen que ver con un componente preventivo, curativo, rehabilitador, restaurador. Es decir, que se practican cirugías, prótesis, operatorias, periodoncia. Es decir, todo lo que hace al componente y satisfacción para el paciente desde el punto de vista integral. Es decir, que las prestaciones son integrales. ¿Quiénes pueden acceder a este servicio? Pueden acceder a este servicio del hospital todas aquellas personas que necesiten tratamiento odontológico, que no tengan cobertura social, pacientes que no tengan un nivel, un recurso económico suficiente. Es decir, que tengan bajos recursos. Y por otro lado, también estamos abiertos a las consultas e interconsultas a través de un trabajo interdisciplinario con los servicios odontológicos que también funcionan en nuestra facultad para satisfacer todas las necesidades de aquellos pacientes que requieran atención odontológica. Quien está viendo este programa, ¿cómo hace para acercarse? ¿Dónde está ubicado? El hospital odontológico está ubicado en el campus universitario Doctor Deodoro Roca, donde se encuentra ubicada la facultad de odontología, cito en la avenida Libertad, 5.450. Hablemos del plantel de profesionales, ¿cómo está integrado? Bueno, el plantel de profesionales está integrado por personal idóneo y capacitado para realizar todas las prácticas odontológicas necesarias o que requieran los pacientes. Están a cargo esos profesionales odontólogos de un coordinador que supervisa permanentemente todas las actividades que se llevan a cabo, es decir, todas las prácticas odontológicas que se llevan a cabo y supervisados y monitoreados constantemente por quien les habla que es la responsable del hospital odontológico. Finalmente, a manera de síntesis de esta nota, ¿cómo se ensambla el trabajo del hospital con los diferentes servicios que ofrecen? Bueno, como dije anteriormente, es un equipo interdisciplinario con el cual se hacen las interconsultas, las consultas, las derivaciones correspondientes para atender ya en ese caso todo lo que tiene que ver con tratamientos de alta complejidad.